¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Uy, uy, no dio miedo porque todavía es de día, pero yo creo que vamos a regresar en la noche y también se las vamos a mostrar, ¿no amor? Sí. Miren amigos, allá en el fondo, aquí se ve que están haciendo la tierra de Nintendo, Nintendo World. Próximamente aquí en los Estudios Universal Hollywood Los Ángeles. Amigos, nos acaban de dar estos dos tickets para la entrada al Exorcista. La fila es larguísima y se ve que es una de las favoritas de aquí. Esto sí se ve que va a dar miedo, se ve que va a dar miedo el Exorcista. Así es. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Qué te pareció? Está muy oscura y hay partes en las que sí te salen de repente y sí me asustó uno. ¿Sí? ¡Uno! ¡Uno! ¡Nada más! Y amigos, el horario para este evento de Horror Night aquí en Universal va desde las 7 de la noche hasta las 2 de la mañana. Sin embargo, si tú compras tus boletos vía internet, desde su página oficial vas a obtener una admisión temprana. ¿Qué es esto? Vas a poder entrar desde las 6 de la tarde a ciertas casas que ya están abiertas. Saliendo de cada casa de terror van a encontrar aquí los puestecitos que más o menos te venden pues accesorios de esta casa o de ese tema, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos afuera de la del exorcista y venden la playera del exorcista y algunas cositas pues más decorativas. Algo que nos está gustando mucho es que hay mucha gente que trae cubrebocas con luz y orejitas y demás. Está padre porque sientes una vibra diferente. ¡Bum! Y la del exorcista de 10. ¿O no bolita? Pues sí, de 10. Está buena. Amigos, y una de las zonas más padres y más importantes de Universal Horror Night son las de Sky Zone o las zonas de miedo. Están de 10. Te diviertas muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ese ratón está, ¡ahí! ¡Sudá de sobrezón! ¡Corre! ¡Corre, vale! ¡Me la vamos correciendo! ¡No se que traen los demonios contra mí! ¡No se que traen los demonios contra mí! ¡No se que traen los demonios contra mí! ¡Están peleando! Amigos, y con su pase a las Horror Nights, ustedes van a poder recorrer el parco. Ahora sí que pueden estar, incluso, como nosotros, en la tierra de Harry Potter. Pueden ir a conocer la tierra de los Simpsons En fin, infinidad de cosas que pueden hacer aquí Sin embargo, si tú ya pagaste tu entrada a las Horror Nights Y en general, sobre todo si es general Sí te recomendamos que no pierdas tanto tiempo en las atracciones Y que disfrutes las 8 casas O por lo menos este año fueron 8 casas Pero las filas en las casas son bastante largas Y van cambiando conforme se va moviendo el tiempo Entonces, si tú te subes a muchos juegos Evidentemente no vas a poder recorrerlas completas Pero un tip que te damos Es que tú también puedes adquirir un pase exprés ¿Qué es esto? Es que en vez de formarte en la fila de entrada general Te vas a formar en una fila alterna Y esta fila evidentemente es muchísimo más corta Esto te va a dar tiempo para que puedas recorrer todas las casas Subirte algunos juegos y también recorrer todo el parque Es que imagínense un día despertar como Rick ¡A ver! ¡Ay��이� 不要! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Es que están nadando, mira ¡Vamos, guay! ¡Ahhh! ¡Gol! 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 ¡Ay, güey! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¿Qué tal estuvo? Salen de repente los zombis ¿Está bien chido? Sí, sí Uno que otro grito por ahí Uno que otro Bueno, bueno, nos gustó Nos gustó Amigos, y en cuanto a los costos La entrada general tiene un costo de entre 69 a 99 dólares Esto va a depender exclusivamente del día en el que quieras ingresar al parque Porque evidentemente entre más se acerque a las fechas de Halloween Es muchísimo más caro El costo del bus express que les comentaba hace rato Es de 209 a 299 dólares Entonces nada más para que lo anoten ahí Y puedan tenerlo contemplado en su presupuesto Si lo que quieran es recorrer las casas El parque Y subirse algunos juegos Y también hay un buen de mercancía De las casas de terror Tenemos aquí unos llaveritos que están bien padres Tiene un costo de 14 dólares Estos bases de la manzaca en Texas 12 dólares ¡Ele Chucky! Está padrísimo Igual 12 dólares Esto está bien padre porque son parches para la ropa Y a 11 dólares Y nada más Es planchándolo Con el puro calorcito de la plancha Se adhiere a la ropa Está padre Este termo que nos gustó un buen Por 29 dólares puede ser tuyo Acuérdense que todos los precios Son más taxes O sea que más o menos le estabas agregando unos 2 o 3 dólares Las preciadas máscaras para que te sientas ahora sí en Halloween 70 dólares 80 dólares 80 dólares también 80 Creo que solamente la de Chucky es de 70 Vaya también hay de la purga Está muy cool Miren aquí los juguetes coleccionables Como aquí está La criatura del lago 23 dólares Frankenstein Todos los muñecos coleccionables cuestan 23 dólares Están cool Shots 32 dólares Está padrísima la playera por 30 dólares Esta chamarra de 55 dólares Con los integrantes de la purga O los principales Les recuerdo que todo esto es los taxes O sea más impuestos De hecho yo compré esta Vean esta misma Y en vez de 55 dólares Pagamos 60 dólares Nada más ahí para que hagan sus cuentas Y siempre traigan un extra Si es que quieren comprar Algunos de los objetos que les estamos recomendando aquí Hay palomas Hay palomas, margaritas, mulas Y también un maitai Pero por este lado en comida Tenemos pan francés como de pizza O sea un bolillo con pizza fuerte O un baguette Y también algunas Algunos snacks Como fritos y takis Muy bien decorados Y así golosos Nada más ¡No familia! ¡No familia! ¡No familia! ¡No familia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me la pasé agachada en todo el recorrido ¿Cómo estuvo? ¡Está muy padre! A ver Tengo que ser sincera con ustedes No está tan fuerte como yo pensaba Pero sí está muy padre La caracterización está muy buena Y sí les recomendamos mucho Que vean las películas antes de venir Porque así más o menos van a saber De qué se trata la casa ¡Cool! Sí le doy un 9 Un 9 a la de Massacre Un 9 Oigan amigos Y si tienen mucha condición Pues sí pueden subir las escaleras Así como aquellas personitas que van allá Pero es verdad No les recomendamos nada Ahora Lo bueno Es que a pesar de que el parque está dividido Por zonas Y por altura Tienen escaleras eléctricas Pero es bastante ¡Chíquense! No sabemos muy bien Cómo le hacen con las personas Con un día de ruedas Oigan que van con culetas y demás Porque pues está peligroso O sea Siento sincero Oigan y aparte Hay un mirador bien padre De todos los ángeles allá Amigos Y ahora sí Vamos a ver la de Halloween ¡Wow! ¡Adiós! Súper súper lista Para entrar a la casa de Halloween Ahora sí ¡Ay nanita! ¡Ay mi boli! ¡Ay nanita! ¡Ay! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! esta ultima parte no? la de los espejos de que no manches vamos a la siguiente y no, no, no yo bien, no, no, no no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!